Hola Pues bueno amigos, muy buenas tardes Mia Fresi atiende al llamado para el rescate de este animalito Esta zarigüeya que vemos aquí en las imágenes Mira ahí observamos que ya trae otro ¿Ese dónde lo rescataste? Allá por el Vimo Por tránsito me habían comentado De hecho andaba por allá por tránsito De antes era Vimo Bueno pues aquí observamos, pues somos más los buenos Ya ha acudido Mia Fresi A pues el rescate de otra zarigüeya Vemos que ya trae por ahí Este uno que rescató Y bueno pues bien por ella ¿Qué va a pasar con este animalito Mia? Cuéntanos ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo encuentras al verlo tú? Lo trae golpes Lo golpearon Este animalito trae un golpe en su cabeza Por eso está inflamado de aquí Si le llegas a ver esto Son golpes La persona que se lo intente comer Va a comer carne infectada Porque el animalito trae una infección Por eso mismo está así Aparte trae deshidratación Si vemos que se encuentra muy débil La parte ¿Qué va a pasar con él? Le vas a dar los... Lo voy a tener en observación Lo vamos a medicar Le vamos a dar suero Y dependiendo como evolucione Ya vemos si lo liberamos O se queda dentro de la infección Hay algunos que se quedan Porque ya no pueden recuperar Ok Se convulsionan Entonces ya no se pueden soltar No se puede vivir Vemos que mucha gente Al ver este tipo de animalitos Los maltrata Incluso pues Llegan a matarlos ¿Cuáles son las recomendaciones Al ver este tipo de animalitos? Que te llamen No golpearlos No maltratarlos ¿Qué es lo adecuado? Primero es No lastimar Si vas en la calle En la carretera Traes un carro Todo Frenas y ves cruzar a uno Son muy lentos de día De noche también son algo torpes Frena No los lastimes Porque cuando tú los atropellas Los golpes Les pueden durar meses Y van muriendo lentamente Sufren mucho Otras Déjalos vivir en sus casas Déjalos vivir En el monte Que es su hábitat Ellos lo que hacen es Este Comer insectos Limpian las casas De arañas De víboras De lacranes De cien pies Comen garrapatas O sea Déjalos vivir Son exterminadores naturales De plagas Este Sobre todo No lastimen No los golpeen Ellos sufren muchísimo Son animalitos Es el animal Más maltratado Que existe Ok Correcto Ok Correcto Nos comentas que el otro Este Vienes de otro rescate Sí Este ¿Ese dónde lo encontraste? Por tránsito Me comentabas Por tránsito En una colonia Que se llama Ampliación Como te contactan Mía Cuéntanos Este Para las personas Digo Si en casa Ven algún animalito Este Pueden contar Con tu apoyo Vaya Es que nada Estoy en Facebook Como Refugio Santa Rosa de Lima Rescatando Sarigüeyas Este Mi Facebook personal Es Mía Fresi O puedes contactarme En el 834 8520 183 Ajá Que a ella Le reportaron ¿Dónde te reportan El otro rescate Que vas a ir a realizar? En la 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 Mucha Gente dice Que comiéndose El sebo Que se Alivian Algo Así Ok Correcto Bueno Mía Pues Muchas Muchas Gracias Gracias Para Tener El Reporte Ahora Si Que Oportuno Porque Ya El Animalito Pues Si Necesita Los Cuidados De Una Persona Que Sepa Lo Que Necesita Este Animalito Gracias A ti Por Cuidarlo La verdad Ahorita Que llegué Se me hizo algo Tan lindo Verte ahí Sentado Cuidándolo Gracias Gracias Si 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 Ok Bueno Muchas Gracias Bueno Amigos Pues Como lo Observan Ya Mía Ofrecia Acudido Aquí Al Al rescate Al rescate De esta Zarigüella Vemos Que ya Se han acercado Aquí Incluso Pues Con agua Para Pues Darle ya A esta Zarigüella Que bueno Pues Se encuentra Como lo ven Pues Deshidratado Y bueno Pues ya Somos más los buenos Como lo dice El El Título De nuestra Transmisión Y bueno Pues ya Aquí le están Obsequiando Un poquito De agua Ya Mía Ofrecia Vino al rescate Viene de otro De otro rescate De otra Zarigüellita Más pequeñita Y bueno Pues ya Ya se encuentra En buenas manos Este Este animalito Y bueno Pues ya Va a recibir La ayuda Que necesita Gracias Gracias a Toda la comunidad De Periódico El 5 Por Pues Seguir Seguir Con nuestras Transmisiones Ya lo saben Si ven Ustedes Alguna Zarigüella Algún Tlacuache Como es más Conocido Este 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 animalito Bueno Pues no Vienen Buscar a Mía Fresi En las redes Sociales También Contactarla Vía Telefónico Un poquito Más Rápido El contacto Y bueno Pues si anda Cerca De donde Se ocupa De la presencia De Mía Fresi Bueno Pues llega Rápido Si es Un poco Lejos Pues obviamente Pues tardará Unos cuantos Minutos Aquí observamos Ya está tomando Agua este animalito Ya se encuentra Pues refrescándose Hidratándose Ya que pues Las altas temperaturas Pues si están Si están Algo fuertes Pues son las imágenes Amigos Que las tenemos Completamente en vivo Para nuestros amigos Y seguidores De Periódico El 5 La comunidad Mejor informada De Tamaulipas Lo invitamos A que nos regale Un like Asimismo Compartan Compartan Nuestras transmisiones Para que más personas Estén informadas De lo que acontece En Ciudad Victoria Y parte Del estado De Tamaulipas Bueno pues como les mencionábamos Amigos Ya nos íbamos a despedir Tenemos mucha audiencia Gracias Gracias a las personas Por regalarnos Un poquito de su tiempo Y bueno pues Seguirnos Seguirnos A través de nuestras transmisiones Muchas de las personas Pues llegan a agredir A este tipo De animalitos Lo recomendable Es no agredirlos Cuidarlos Protegerlos No matarlos No matarlos Sobre todo Y bueno pues Si usted no sabe Que hacer con este tipo De animalitos Busque Busque en las redes sociales A MIAFRAZI Busque su número de contacto Y bueno pues Ella puede ayudarle Bueno amigos Con estas imágenes Nos despedimos Cuídese mucho Cuídese mucho Mi nombre es Carlos Colunga Que tenga una excelente tarde Nos vemos en la próxima transmisión Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete!